Hoy les traigo 7 perfumes que son irresistibles para las mujeres. Iniciamos la lista con Elysium Intense de Roja. Realmente me gusta esto, en mi opinión. Fresco, cítrico y un poco floral, definitivamente huele azul. Al reinventar la fórmula original de Elysium, Roja ha intensificado la sensualidad de su obra maestra, aumentando sus características icónicas frescas, amaderadas y seductoras. El rendimiento es mejor de lo que muchos cítricos creen y agrada a la multitud. Creo que se inclina hacia los hombres, pero definitivamente podría ser unisex. Roja lo ha vuelto a ser. La calidez rosada de la original se vuelve más impactante a medida que sus matices, más frescos y amaderados, complementan la estructura intensificada. Si eres un hombre y quieres dejar una buena impresión en una cita romántica, te recomiendo este perfume. Midnight Gold de Mancira Dioses, sabía que me podría gustar este. No esperaba caer tan fuerte, lo rocié alrededor de mi almohada y ahora estoy enterrando mi cara en él. Un perfume luminoso y fascinante, que se abre con notas aromáticas y solares y se posa suavemente sobre notas amaderadas que encantan el alma. Está bien hecho, tiene un aroma suave y agradable que, una vez más, es difícil de odiar. Un placer para el público y cero ofensivo. La proyección es moderada, diría yo, longevidad de unas 4 horas en mi piel, en la ropa definitivamente más tiempo. A mi mujer le encanta. Se puede usar para todo el año, muy versátil. Este lo recomendaría a cualquiera, sin duda. Si te gusta el video hasta ahora, suscríbete. Continuamos con Vetiver Java Paris Monte Carlo. Esta fragancia es toda una experiencia olfativa. Este es un Vetiver audaz y romántico. Muy amaderado, con facetas coreáceas y casi borrachas. Es como caminar en una mañana soleada en un campo enlodado después de la tormenta del día anterior. De potencia, anda en las 8 horas fácil con estela de 2 metros en la salida y bastante perceptible las primeras 4 horas. La apertura es la mejor parte para mí, personalmente. Es ruidoso y rico. El Vetiver terroso se percibe desde el principio, junto con el pomelo. Se asienta rápidamente en algo lineal. El Vetiver pierde su profundo carácter terroso y se diluye. Tiene cierta frescura que supongo que es el geranio. Mont Blanc Legend EDP. Una fragancia muy rica. Perfectamente se podría comprar a ciegas. Es dulce y fresca. Sencillamente un perfumazo. Elegante, varonil. El acorde de cuero le da esa distinción de su hermana, la EDT. Es súper versátil, por lo menos mi punto de vista. En mi piel dura más de 8 horas. En ropa hasta que la lave. Es increíblemente sabroso este perfume. Es serio. Es un perfume imponente. No te da ceguera olfativa. Es para otoño o invierno. Máximo días de primavera fría. Ideal para noche también. Su nota cítrica se deja oler en la salida. La madera es brutal y el cuero hace que se te quede en la piel. Yo lo recomiendo con los ojos cerrados. Ese es un verdadero Baja Panty. Basílica Milano Fragrance. Lo rocié en mi brazo y me distraje oliéndolo nuevamente de vez en cuando. Hermoso perfume. Aquí el incienso, que esta es la base, está muy bien redondeado con esas notas lactónicas y de hecho, da una agradable sensación cremosa. Hay algo tentador en este perfume. Este perfume definitivamente no es para todos los días y requiere una ocasión y un código de vestimenta especiales. Creo que el invierno, el otoño y la primavera son ideales para este perfume. Su olor es bastante adictivo. Todos los que me rodean hasta ahora han dicho que huele increíble. Vetiver de Daniel Josier. Esta es una excelente fragancia de vetiver y el secado realmente huele increíble. Es muy versátil en cuanto a ocasiones y temporadas para usarlo. Además, tiene un olor natural. Al principio recibo muchos cítricos, especialmente pomelo. Se seca con ese olor a hierba y madera que es tan caballeroso. La longevidad es realmente buena y tiene una proyección moderada, ideal para este estilo de fragancia. Lo recomendaría encarecidamente a cualquier persona mayor de 30 años que busque un aroma de vetiver versátil y de alta calidad. Golden Mocha de Sir Joff. Esta es realmente una joya escondida. Es muy impredecible para el gusto de la gente. Sin embargo, a todos mis amigos les encantó. Anoche conocí una chica que me dijo que olía increíble e inolvidable. Se abre con una ráfaga de deliciosos cítricos. Se desarrolla en una fragancia de café Oud especiado oscuro y termina con suaves maderas ahumadas. Para nada, un Oud ofensivo. Puedo ver que esto complacera mucho a la gente, ya que no es un Oud super malo. No tanto café como me hubiera gustado, pero en general sigue siendo una fragancia muy sólida. Huele como un hombre limpio y bien vestido sosteniendo un maletín pidiendo su café favorito de camino a la oficina. Si te gustó el video, recuerda darle like, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos en Facebook y nos vemos en la próxima.